. Supervivientes 2018, la dirección estudia la primera expulsión disciplinaria. Pues no. Todo no vale. . Sobre todo cuando las barbaridades se realizan en televisión, delante de niños y con la publicidad que hoy en día supone sobrepasar todas las líneas rojas de la mano de la expansión de los mensajes que se producen en las redes sociales. . 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 ¿Jorge Javier considera intolerables las palabras de Sofía Suescún? Unas palabras deleznables que hasta Jorge Javier Vásquez, personaje con muchísimo peso en el programa, le recriminaba expresando ante la audiencia que el programa no puede tolerar una conversación así. Algo que abría la puerta a una posible sanción y a la que se acogían muchísimas personas que siguen el programa en las redes sociales pidiendo, abiertamente, la expulsión de Sofía. Algo que, según algunas fuentes, podría llegar a producirse en el caso de que se produzca una nueva falta de respeto personal con carácter grave como la firmada ya por la de Pamplona. Parte de la prensa también se está sumando a esta petición de expulsión. Las redes sociales claman contra Sofía. Si bien las plataformas sociales tienen la capacidad a para convertir un comentario tan desagradable en visto. Y oído en decenas de países en cuestión de segundos, lo cierto es que también tienen cosas tan buenas como la condena mayoritaria y masiva de una comunidad determinada a unas palabras. Y eso es exactamente lo que lleva sucediendo desde que se escuchasen las palabras que la Navarra trataba de rectificar con la boca pequeña y una media sonrisa que dejaban claro que había de todo menos sinceridad en sus palabras. Esta actitud, peligrosa como concursante, le puede acabar saliendo muy caro a Sofía. La dirección de SV 2018 ha tomado nota y estudia si mandarla para casa si reincide. Poca broma. Poca broma.